Ahora, del Barbero de Sevilla, largo al factotum de La Chita, grabado hace algunos años. Gracias. ¡Gracias! 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 Sí, el fanchule, con la perruca, presta la barba, con la sanguínea, presta el billeto a todos mis tiernos, todos mis pollos, todos mis tiernos, todos mis pollos, con la perruca, presta la barba, presta el billeto. Sí, el fanchule, 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 sí, el fanchule ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!